¡Arriba la borracha! Vámonos, Reyes. Bueno, hasta acá vamos con la primera complacencia de la noche. Este tema se llama 30 cartas para todos ustedes. Adiós. Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer. El que acá en donde el amor nos dimos, está tan solito desde que yo no te vi. Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentamos a practicar el dragón. Música Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando voy a ver caminar El corazón se me pone y me hace como una madre Micaela, Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, Micaela Micaela, Micaela, Micaela Micaela, Micaela, Micaela Micaela, 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 Micaela 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 La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, yo te puedo igualar Bravo, bravo, yo te puedo igualar Y la exodora se mueve Y la gente la mira No es mejor que la exodora Para la que la diga Y la exodora se mueve A la boca le toquen Ella baila todo Con café de estrope No creo Contra la historia Y luego luego bailamos Sacala contra ella Y se la te baila un drago No importa lo que sea Baila en tira o en drago Y vieja borracha me dice Porque ella borracha me agarra la mano Me da la cintura Que le da la pompa Para el palacio de los papagos Y vieja borracha se mueve Ella no le importa Baga sin zapato Me gusta mirar a la borracha Porque me da la borracha Porque ella borracha me agarra la mano Me dice bailar con el chaparrito Me da conmigo Me aporta ese gordito Y vieja borracha Me saca la cucaracha Cuando baila ella ¡Les vive las muchachas! ¡Les vive las millas! ¡Itenemos! ¡Quebralas, tío! ¡Quebre las! ¡Quebre las de la mejora! ¡Quebre las tío! ¡Ahhh! ¡Sacra! Me saca la cucaracha cuando baila La pena en esta casa ¡Gracias! 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 ¡Ese batistote! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!